Recordar a usted que aquí en Jojutla fue llamado al gabinete de Margarita González la que era regidora en este municipio, Mirza Berenice Suárez Maldonado aquí le habíamos dicho, bueno y Mirza, que pasa con ella, no se le ve ella reconoció que pues ya estaba trabajando, aún siendo regidora, ya estaba en otros asuntos pero bueno, finalmente dijo que solicitó licencia y el día de ayer el cabildo esto fue por la mañana y lo dieron a conocer hasta la tarde tomó protesta a la nueva regidora del ayuntamiento de Jojutla, la que suple a Mirza se trata de la maestra Elvia Margarita Morales Vázquez ella pues ya ayer tomó protesta en el ayuntamiento de Jojutla recordará usted que Mirza se fue a la dirección estatal del DIF que tenga mucha suerte, mucho éxito y ahora llega la profesora Elvia Margarita Morales Vázquez mire, fue en la décima sesión ordinaria de Cabildo en donde el presidente municipal, ante la presencia del cuerpo colegiado le tomó la protesta de ley, quien se va a quedar ahora en educación porque la maestra era la directora de educación ella dice que no sabe, lo único que sabe es que se queda a cargo la secretaría municipal la secretaría se va a hacer cargo de esta dependencia en tanto se nombra si es que se nombra, porque ya nomás quedan tres meses, nuevo titular porque ahora le tienen que pagar más a la maestra, verdad y a la directora, pues dicen, pues si ya no la ponemos pues ya, pues ya vamos a terminar se ahorran algo, no bueno, sus comisiones son turismo, desarrollo agropecuario planeación y desarrollo, transparencia, protección de datos combate a la corrupción, acaraí rendición de cuentas y archivo a ver todo eso, eso tenía Mirza válgame mire, Mirza tenía turismo, desarrollo agropecuario planeación y desarrollo, transparencia le decíamos, oye Mirza, y cuánto sacaron de esto no, pues no sé, eso pues yo no lo sé debe estar en la página, bueno, pero tú no, pues no ahí vean protección de datos, combate a la corrupción estaban vendiendo computadoras, creo en esa rigiduría, imagínese bueno, combate a la corrupción de eso no supimos nada, ni sabía yo rendición de cuentas así se combate a la corrupción vendiendo computadoras ándale bueno, a lo mejor se combate a la corrupción vendiendo productos baratos para que no tengan tentaciones, pero en fin ahí está, ahí están las comisiones de la maestra Margarita, pero para qué le va a dar tiempo tres meses, no, ya que se está instalando pues ya, muchas gracias, ya se acabó el trienio pero bueno, ahí está ahí está la el cambio, el nombramiento de la nueva regidora en Jojutla y así como como la regidora de Jojutla salió fíjese que hay muchos funcionarios de otros municipios que también solicitaron permiso para integrarse al gabinete de Margarita González seguramente los iremos conociendo en los próximos días a la